¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Gran Turismo 2023 y como dice aquí el título, el grecal es el Transformer GT. Bueno, como sabemos el famoso coche Coupé y primer modelo Maserati en adoptar un sistema de profusión totalmente eléctrico ya es realidad. Estos son sus cambios y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos una de las grandes presentaciones que se esperaban para este año tenían a la marca automotriz italiana Maserati como protagonista. Y no, no se está hablando en esta ocasión de un nuevo SUV porque el nuevo Maserati Grecal ya es una realidad, sino más bien un sustituto para el modelo Gran Turismo. Muy bueno, en 2020 los focos apuntaron al esperado modelo MC20, un coche, el coche más deportivo de la compañía automotriz del Tridente, el cual cede su sistema de profusión a una nueva generación cuya primera imagen oficial se mostró hace algunos meses. Y bueno, poco después los espías de esta misma página web Carandriver España mostraron con algo más de detalle a su versión totalmente eléctrica en acción el nuevo Gran Turismo Folgore. Una versión que se mostró completamente descubierta y sin camuflaje en un video promocional de la propia marca automotriz del Tridente hace tan solo algunas semanas. Porque bien, ahora ya se puede ver al coche GT italiano en todo su esplendor y bueno, las similitudes con el recién llegado coche Grecale son más que evidentes. Pero también su silueta nos sigue recordando a la del coche Gran Turismo que todo el mundo conoce, incluso yo. Y bueno, destaca una parrilla delantera con grandes dimensiones y con una entrada de aire laterales muy sutiles, así como unos grupos ópticos inspirados en lo del ya mencionado SUV. No se pueden olvidar tampoco de un alargado capó y una línea del techo descendiente que resalta la curva del pilar que lleva el icónico emblema del Tridente de esta automotriz italiana. Y bueno, como no podía ser de otro modo, en su saga destacan las cuatro salidas de escape que tanto caracterizan a los coches del Tridente. Aunque la nueva variante totalmente eléctrica no la se posee, así como unos pilotos que se extienden en horizontal de las puertas para adentro. Llama la atención el nuevo volante acompañado con una generosa leva del cambio y unos botones satélite desde los que se puede encender y apagar el bloque. Aparte de modificar determinados parámetros del automóvil y bueno, la consola central sitúa una gran pantalla táctil que tiene 12,3 pulgadas, mientras que el cuadro, mientras que el tablero de instrumentos es totalmente digital y bueno, el equipo de audio se compone con 14 altavoces y con una potencia que tiene 860 watts. De forma opcional se puede ampliar hasta tener 19 altavoces y tener 1195 vatios. Bueno, el Gran Turismo no se renovó desde el año 1007 y ya era hora de que la marca Maserati los sustituyera. Especialmente se se tiene en cuenta que este coche desapareció del catálogo de la casa automotriz del Tridente en el año 1019. Lamentablemente, para mucho, la nueva entrega del coche GT italiano no estará acompañado por un bloque tipo V8 de aspiración natural que haga la delicia de lo más entusiasta. Porque en su lugar aparecerá un profulsor tipo V6 derivado del ya mencionado modelo MC20. Dicho motor se ofrecerá con dos versiones diferenciadas. Por un lado está el Gran Turismo Módena que se va a conformar con tener como potencia 490 caballos y como par tienen 600 NM. Por otro, la versión más prestacional llamada Trofeo que eleva dicha cifra hasta tener como potencia 550 CV y como par 650 NM. La encargada de transmitir toda aquella energía hacia el asfalto es una caja de transmisión de tipo automática que la envía directamente a cada una de las cuatro ruedas. Aparte de este motor de seis cilindros, existirá otra versión bastante especial con un tren motriz totalmente eléctrico como parte de la nueva línea eléctrica de Maserati que recibe el nombre Folgore. Bueno, una versión que apuesta por un diseño bien discreto porque salvo por ciertos detalles como la toma de aire cerrada o la ausencia de tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle es similar a su homólogo de combustión y estará alimentado por una red de 800 voltios. Esta versión tiene como potencia 761 caballos gracias a sus tres motores de imanes eléctricos permanentes de 300 kW y una batería que tiene 92,5 kWh como capacidad nominal y bueno, se conoce si su elevado par motor se va a transmitir hacia las ruedas posteriores de manera exclusiva o se repartirán entre ambos ejes para ganar en motricidad como lo hará por ejemplo el nuevo Rolls Royce Spectre lo que sí se sabe es que va a superar la velocidad de 320 km por hora y se espera que tenga 0 a 100 km por hora tan solo 2,7 segundos y bueno, deportividad, lujo y confort centrándose en las peticiones de los clientes desde la primera fase de desarrollo el nuevo Gran Turismo permite a Maserati resolver la ecuación imposible de combinar las prestaciones deportivas con un confort adecuado para la larga distancia tanto con potentes motores de combustión interna como con las innovadoras soluciones 100% eléctrica representa un punto de referencia en el segmento eso señala la mismísima marca automotriz del Tridente y bueno, con su prestación la firma automotriz italiana completa así una línea que hoy en día ya no ofrece un coche GT real porque el grueso de las ventas está protagonizado desde hace varios años por modelos sedanes de casa y los SUV, es decir, los modelos Levante, Cuatro Porte y Ghibli aparte, la marca automotriz del Tridente ya posee un nuevo reclamo comercial un SUV del segmento D, el ya mencionado Grecal, que competirá con los modelos el Audi Q5, el X3 de BMW o incluso el Porsche Macani bueno, desarrollado en el Maserati Innovation Lab y producido en el centro de fabricación en Turín, precisamente en la ciudad de Mirafiori el Gran Turismo presume de ser un coche completamente italiano en su lanzamiento también está disponible en la prima serie en la prima serie 75 Anniversary Launch Edition una versión limitada con detalles exclusivos y dedicada a su aniversario número 75 y bueno, por el momento la marca automotriz del Tridente no comunicó los precios y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao